La prueba del BPH se realiza para detectar una infección del virus del papiloma humano de alto riesgo en las mujeres. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que se produce cuando hay un contagio tras una relación sexual sin protección y el cual puede generar en las mujeres cáncer de cuello uterino. El examen de citología que se realiza en las mujeres es una prueba de tamizaje en la que se determina o se busca si este virus del papiloma humano ya está causando daños a las células del cuello uterino de la mujer. A diferencia de esto, este examen del PBH es un examen mucho más específico, más profundo, donde se busca más que todo es la presencia o ausencia del virus del papiloma humano, que como ya lo dije anteriormente es el principal causante de cáncer de cuello uterino. Una vez la mujer haya iniciado una vida sexual activa puede realizarse el examen, porque muchas veces las mujeres contraen el virus del papiloma humano y no presentan ningún signo ni síntoma, inclusive un resultado de citología vaginal bueno. Entonces es muy importante que las que tengan pues como la forma y el medio de realizárselo se lo puedan hacer. Es una muestra, es un examen que se toma igual a como se toma una citología vaginal, no tiene pues ninguna diferencia. Hay más de una docena de tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo que pueden causar que se formen células anormales en el cuello uterino. El virus del papiloma humano presenta varios genotipos, es decir, como varias formitas del virus. Hay unas formitas de ese virus, hay unos genotipos que son mucho más dañinos que otros. Entonces en este caso es el 16 y el 18 los que producen son pues como más malignos, mayores productores de cáncer. Hay otros genotipos del virus del papiloma que son un poquito más leves y hay otros que son benignos. Entonces este examen es muy importante porque detecta varios genotipos. Detecta 14 genotipos entre ellos el 16 y el 18 que son los de mayor malignidad. Un resultado positivo de la prueba del virus del papiloma humano BPH significa que se tiene un tipo de virus que podría estar relacionado con el cáncer de cuello uterino. Esto no significa que en el momento se tenga cáncer, sin embargo podría ser una advertencia. Existe actualmente una vacuna puesta en diferentes dosis para las personas que no han tenido contacto con el PBH y pues que es una vacuna preventiva de la infección. Pero pues existen muchos mitos y tabús hasta el momento referentes a esta vacuna por lo cual pues no la gran proporción de niñas y de mujeres la han adquirido. Que produce convulsiones en las niñas o en las mujeres que se le aplican, que les afecta el sistema nervioso. Pero pues igual es una vacuna avalada por la OMS que yo supongo no debe tener efectos en las personas, al contrario gran beneficio porque es un virus que de adquirirse en muchos casos el mismo sistema inmunológico lo ataca, pero en otros casos, en el caso más grave puede causar cáncer de cuello uterino y con ello la muerte. Si bien los condones y las barreras de látex bucales no son tan eficaces para prevenir infecciones por el virus del papiloma humano como lo son otras enfermedades de transmisión sexual, tener sexo más seguro puede disminuir la probabilidad de contagio del virus del papiloma humano.